Hola chicos, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en un video de videojuegos de lo del playstation 5 y bueno creo que esto lo grabé el 25, si el 25 lo estoy grabando y bueno aquí hay un tema que salió a la luz, que era espectador de revendido, tiene 3500 playstation 5 para reventa y económicamente y así y financieramente es una pasada el tipo, ves toda la demanda y ha aprovechado sale por todos lados, tiene un montón de consolas, éticamente es un descarado hay que decirlo pero financieramente hablando de la economía el tipo se está forrando el dinero porque las máquinas posiblemente las compro en 500 o 600 dólares y ahora las va a vender en qué sé yo 1500 o algo por el estilo mira inclusive cosió a xbox viendo también que hoy estaba el ps direct y al parecer le salía mucha gente esto ahora mismo cuando entró a la página de playstation direct ya puede adivinar fuera el stock en menos de 11 minutos el stock se desapareció y van a decir la gente no que es el alta demanda y que la gente lo está comprando chicos y chicas no es eso esto lo compró a punta de bots son programas que se pasan chequeando chequeando a ver si entra aún una opción de compra entonces reventaron en la página prácticamente con eso imagínense si una persona hace eso comparamos tres mil quinientas playstation imagínense cuánta gente está haciendo lo mismo este paso ni una gente ni una persona va a conseguir una consola de estas hasta el 2021 y las buscamos por lo mismo porque estoy tratando de ver si sale algo aquí dice las nueve de la noche pero yo dudo que voy a quedar más a las nueve haciendo esto porque tengo bastante sueño y estoy pensando que cuando toque esto aquí las nueve va a decir fuera el stock a ver si me acuerdo y voy a complementar este vídeo son las 8.56 estoy viendo que la hora está que dice este estándar time es la misma así que no sé si voy a comprarla porque tengo todavía me falta dinero todavía tengo unos gastos pero quería ver por lo menos saber si se puede entrar a la página y reservar al menos así que van a ver un lazo rápido como de cuatro minutos pasando en medio segundo le hemos encontrado cuando se está repasis hablando encoяли кстати estoy dándole de f en falta 8 59 más falta un minuto falta un minuto a ver cuantos bots están comprando esto me suena mal ya van a ser un minuto por la 9 WTF, ok, ya la página comienza a crashearse chicos y chicas, esta es la ordenanza del día, se está comenzando a crashear esta pantalla ya, los bots tiraron la página los bots de los revendedores bravo, en menos de un minuto bueno, en menos de un segundo se acabó el stock ya, se cogieron todos los Xbox que había en serie S ¿cuántos había? no me puede decir que había una cantidad pequeña o de repente estas tiendas son grandes, tienen mínimo 100 o 200 en menos de un minuto se acabó el stock chicos y chicas, no voy a seguir más adelante este vídeo y esa es la triste noticia de todo esto los revendedores están atacando se hacen dinero de los más idiotas que tienen dinero y los pocos que queremos comprar la consola no podemos, simplemente no podemos vamos chicos y chicas, no se olviden de dar like compartir, suscribirse al canal que el 85% de la gente que me ve no está suscrito y es gratis, no le cuesta 2.99 le agradezco a todas las personas que se están suscribiendo al canal muchas gracias en otro vídeo chao y hasta el siguiente vídeo que será un tema totalmente distinto u otro parecido hasta el siguiente ¡Gracias!